¿De dónde has salido tú? ¿Qué diablos del mismo infierno creo yo? Nunca dices que no, vives tu vida con intensidad Deboras la fiesta hasta reventar No existe límite aquí Todo es bueno para ti No me negarás que tienes un buen paladar En todos los bares, en todos los pacetos No hay sitio alguno que no conozcas al camarero Tomer, beber de todo, mucho y más y más Que te quiten lo bailao y no paras de bailar No me gusta, no existe para ti Calimocho, whisky, birra y viverme No me negarás que tienes un buen paladar Un buen paladar Un buen paladar No existe límite aquí Todo es bueno para ti No me negarás que tienes un buen paladar Un buen paladar Un buen paladar Un buen paladar